Mírame aunque tú ya no me quieras mirar Si todavía un poco queda de ese amor que me tenías, niña linda Dame un chance, tú me tienes que escuchar Y yo entiendo que no me quieres perdonar Pero al menos que él te quiera como yo Y que te bese como lo hice Yo te ruego dame otra oportunidad Y dime si en verdad no quieres volver más No tendré que aprender a vivir solo sin tu amor Si no piensas cumplir tu vida junto a mí Mátame ahora, no me hagas sufrir Sabes que te quiero y que por ti me muero No puedo seguir si tú no estás junto a mí Sabes que te quiero y que por ti me muero Baby, solo dame otra oportunidad Oh 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 Tú bien sabes que no me puedes olvidar Que puede pasar un siglo y mil amores Y a pesar de mis errores Sé que un día tú me vas a perdonar Y yo acepto la culpa Sé que poco hombre fui Pero entiende que no soy nadie sin ti Ya no soy el niño que jugabas No me ignores tanto vuelve junto a mí Dime si en verdad no quieres volver más Si tendré que aprender a vivir solo sin tu amor Si no piensas vivir tu vida junto a mí No, mátame ahora y no me hagas sufrir No, sabes que te quiero y que por ti me muero No puedo seguir si tú no estás junto a mí Sabes que te quiero y que por ti me muero Oh baby, solo dame otra por ti Sabes que te quiero y que por ti me muero No puedo seguir si tú no estás junto a mí Sabes que te quiero y que por ti me muero Oh baby, solo dame otra por ti me muero Por tu cuerpo, por tu cuerpo, tus labios, tus besos Yo me muero, sabes que te quiero y que por ti me muero Oh baby, baby, solo dame otra por ti Sabes que te quiero y que por ti me muero Oh baby